Nada puede malir sal Nos clavamos hasta la pija Muy ebrio Buen día viajeros y paseanderos Hoy nos encontramos en la estación Buchanan Bueno, aprovechamos Voy a sacar la música, me salta el copyright Aprovechamos y nos vinimos a A una estación Uy, estoy tapando la cámara A una estación acá en Florencio Varela No, 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 no La estación es en Arturo Seguí Si, cerca de Florencio Varela Y se llama Buchanan Está en medio de la nada Acabamos de hacer 10 kilómetros de ruta hacia adentro del campo con unos pozos hermosos que después en el video lo van a ver Ahora llegamos a una partecita en la que no podemos cruzar Estamos viendo como cruzar Lo hicimos, acá está Julito Allá se bajó Pablito para ver como empezamos Y bueno Nos estaremos viendo dentro de un rato La estación Buchanan se encuentra en Arturo Seguí Pertenece al Partido de la Plata y limita con Florencio Varela La estación Buchanan o Buchanan como se escribe fue creada en el año 1907 Formaba parte del ramal que correspondía a la compañía general de ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires pero dejó de funcionar en la década del 90 Las vías que atraviesan la Ruta Provincial 53 se encuentran transitables Alberto o Coco como se le conoce se ocupa de recuperar las vías y a sus 80 años conserva el lugar gracias al trabajo junto a su zorra palpa Buchanan nunca tuvo un pueblo pero la estación corrió la misma suerte que tantas otras cuando el tren dejó de pasar como muchos otros pueblos del interior de Buenos Aires Bueno, les interrumpo el viaje porque acá justamente en esta historia de Coco estuve investigando sobre la estación de Buchanan o Buchanan o como... no sé cuál es la pronunciación, la verdad encontré buscando en Youtube buscando en todas las redes buscando en todos lados encontré un mini documental hecho por otro Youtuber que luego de verlo me doy cuenta que también es varelense que debe ser vecino mío capaz que vive acá a la vuelta y yo ni enterado con... obviamente él es un Youtuber consagrado ya tiene muchos seguidores y es un mini documental que está muy muy bueno y que cuenta la historia de Coco bien y con una entrevista con Coco y lo llevan a pasear en la... en la zorra pampa está muy bueno el documental así que es al divino botón que yo se los cuente sino que es más fácil les dejo el link acá arriba acá o de este lado uno de los dos lados se lo voy a dejar y ustedes lo pueden mirar tocan, pa, pa, click y miran el videito que hizo él el muy buen documental es Alexis porque puedo mandale de ahí y acá había un pozo este pelotudo se fue y no, nunca nos dijo si había un pozo no, no yo me ofrendé creía que había un pozo ¡Pablito quería acaparar el video y ser misterioso! es un misterio un gran misterio muy misterioso muy misterioso a, encima se trajo el... ¡Sigue corriendo mi gom! ¡Si! Sin egoucha bueno, fuiste el jardín de la Mojita fijaros que situación Puedo interpretar que es una situación de egoísmo Es por eso Ahí ya nos dimos cuenta Es lo que estamos diciendo Necesitas jardín de infantes y no nos diga Para llegar desde Capital Federal a Bucanan Debemos llegar a la ciudad de Florencio Varela Y allí tomar la avenida Sarmiento Luego continuaremos por la misma que se convertirá en avenida Eva Perón Y luego en ruta provincial número 53 Cabe destacar que no está señalizada la entrada Lo único que pueden tomar como señalización Es una virgencita que está justo en la calle que ingresan Es la única señalización que tienen para ingresar Si van con el GPS de Google Lleganlo más bien Nosotros lo hicimos por él y llegamos tranquilamente Si vas en bicicleta o en moto Lleganlo más bien No tenés muchas complicaciones Si la moto es muy baja Puede ser que golpees por debajo Y te llenes de tierra o te encalles Desde la ciudad de Buenos Aires Son aproximadamente 55 kilómetros Y son entre 5 y 6 kilómetros Los que se debe transitar por calle de tierra Hoy nos encontramos en Arturo Seguí En la estación Bucanan Está muy cerquita de Varela De Florencio Varela De capital tenemos unos metros más Unos kilómetros más Así que bueno Les voy a ir mostrando un poquito el lugar La estación de Bucanan En 1907 fue fundada Funcionó hasta el año 1993 Y desde ahí en adelante Se convirtió en un paisaje histórico Cerca de la ciudad de Varela El que quiere venir Puede venir Si viene desde Varela Le queda cerquísima Más adelante estaré diciéndoles Desde dónde, cómo llegar Es complicado el viaje Y más porque todo el camino Que tienen desde la ruta 53 hacia adentro Es tierra Y está poseadísimo Así que no, no es muy cómodo para entrar Si venís en bici o en moto Llegás genial Ahora en el auto se te complica Si venís en una 4x4 Sos Dios, papá Así que bueno El que quiere ya sabe dónde queda No nos vinimos muy preparados Porque no hay repelentes para tábanos Bueno, sí, 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 sí Pará, pará, pará Sí hay repelentes para tábanos Y un montón de insectos Pero nosotros no llevamos Así que Estábamos a la merced De los bicharracos chupasangres Pero vénganse protegidos Tráiganse Si vienen con pantalón largo Y una remera a mangas largas Mejor porque te matan los mosquitos Y tenés que llenarte de lo que tengas Está complicado eso Y hemos venido un día Que está bastante seco Ha llovido hace una semana Así que Explotan los bichitos Vengan Es para pasar una media tarde Una tarde No es para pasar un día Si No veo que haya lugares Donde se pueda prender fuego Si No he visto que Que haya gente comiendo asado Más que tomando mate Unos bizcochitos Y nada más O sea es para pasar la tarde No es un lugar para venir y quedarse No se puede acampar No se puede prender fuego Supuestamente Es lo más lógico Y bueno Vénganse a tomarse un matecito Unas cervecitas Una picadita Algo simple Entre amigos Y si no Se vienen a Uno así Tranqui Y se van Chao Uno solo Uno solo No les va a importar Sigue corriendo amigo Vamos a recorrerla por dentro Se ve que Antes Todo esto era Un piso de madera Con dos tabiques grandes Y esto quedaba por abajo Como se hacía en las casas antes Con un techo amplio Gigantesco Todavía no controlo este estabilizador Un placer Un placer Un placer Gracias por ver el video. Bueno, esto sería el baño. Más que nada, que se muera, que se muera el baño. Y cruzaron. Que me hace escaso el palito. Un maldismo seguro. Acá se mete la punta de pasar la noche, mirá. Y esto es... No está ni horno. No está ni horno. para venirse a comer un asado. Sí, te podés venir, vi mucha gente por allá atrás, bajo los árboles, tomándose un mate, comiendo una picadita, una cervecita, así que tranqui, es para venir a pasar una tarde, es para venir a disfrutar del campo, un rato, así que bueno, el que tiene ganas ya sabe, puede venirse y pasar un rato en un lugar lindo, lindo y tranquilo, mucha paz, lo único que escuchás son los pajaritos, así que bienvenido al que tenga ganas. Gracias por ver el video. Bueno, aquí vendría la despedida, yo me acercaría al auto y les diría, espero que hayan disfrutado el viaje, que les haya gustado el paseo desde Buchanan para todos ustedes, pero resultó que la aventura continuaba y se nos complicó la salida, así que les dejo un poquitito de lo que nos tocó pasar a la vuelta. Bueno, estamos viendo cómo volver porque se nos empantanó la ruta, perdí la luz, vuelvo a la pata, así que está complicado el pasaje. Mirá, me hice un montón de amigos, eh amigo, vení amigo, no te vayas, hola amigo, hola amigo, acá tengo otro amigo. No sé si se ve ahí, pero está complicado para mi auto, está muy complicado, así que vamos a ver si retrocedemos y tomamos esa huella. Sí, 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 y vamos por abajo. Amigo, hola amigo. Nada puede mal ir sal. Qué pitufo este. Nos clavamos hasta la pija, ya nos agarró la noche, estamos hasta la pija, las aventuras y el piloto que la cagó porque le dijeron para un lado y se metió para el otro. Como yo quiero, hay que saber subir y bajar. Al horno, boludo. Decí que no vine solo porque si no me clavo acá como un culéado. ¿Qué pasó? Fue la piedrita, la última piedrita. Mirá, justo de esa que enganchó ahí, mordió y arriba. Y nos fuimos. Uy, la concha. Topecado permanece. Yo no agarró la noche, estamos hasta la verga. Ahora igual se te diría que me iría bien. Sí, ahora vamos a dos por hora y mirando todo. La verdad que soy un ateo, pero acá en la entrada está la virgencita. Le vengo a agradecer porque no... Hasta Jesús, le agradezco a Jesús que nos dejó salir, boludo. Porque nos clavamos ahí y te juro que no salíamos. Gracias por tener tape. Se nos clavó re mal el auto. Salimos y estamos en medio de la nada. Nos agarró la noche. Así que bueno, pegamos la vuelta. Bueno, de pedo le estamos pegando la vuelta. Pará que prenda una luz, algo acá, que se vea un poco más. Esta mierda no anda, aquí anda. Ahí está. Bueno, acá estamos Julito. Sí. Pablito detrás. Zafamos de pedo, de pedo, de pedo. Se nos quedó clavadísimo el auto, pero clavadísimo. Nos quedó colgando las ruedas. No sé, no sé ni qué me le metimos, pero lo sacamos. La piedrita de Pablo. La piedrita que encontró Pablo no la trajo, recuerdo. Una piedrita así, mini, mini. Que la metió y con eso salimos, boludo. Fue impresionante, boludo. Pero nos cagamos de risa y se nos llenaba el culito de preguntas. Uy, dije culo, perdón. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Yo le dije ya, ella, ahora va a ir a descansar. Le dije, mañana es el día laboral. Y yo gracias a Dios estoy bien.